Bueno, aquí estamos de nuevo, vamos a hacer un videotutorial sobre cómo podemos construir cómics sencillos aquí en Picaros. Una opción sería utilizar este programa, TBO, que está expresamente pensado para eso, para hacer cómics. Y al arrancarlo nos aparece esta ventana con esta página en blanco. Lo primero que tendremos que hacer sería definir nuestras viñetas. Picamos aquí en este botón de marco nuevo. Yo por ejemplo voy a hacer un marco, una viñeta así alargada y tres viñetas así rectangulares. Esto se hace al principio un poco a ojo, pero luego podemos ajustarlo mejor picando aquí en la flechita. Y moviendo los cuadritos en función de las demás viñetas. Vamos a dejarlo así por ejemplo. Entonces tenemos aquí todas nuestras viñetas y podemos entrar en cada una de ellas picando dos veces. O volver a la escena principal pulsando la tecla escape. Voy a poner aquí el programa para que podáis ver las teclas que pulso. Ya está. Lo que decía, pico dos veces, pulso escape. Puedo entrar en otra viñeta, pulsar escape y así con todas. ¿Vale? Entonces vamos a la primera. Lo primero pues si va a tener fondo. Picamos aquí. Añadimos un fondo que tengamos por aquí en nuestro repertorio. Este mismo, por ejemplo. De baloncesto. ¿Vale? Y normalmente las imágenes aparecen más grandes que nuestra viñeta. Así que utilizamos este recuadrito para estirarla, empequeñecerla, agrandarla, lo que nos haga falta dependiendo de la viñeta. Vamos a dejarlas ahí. Vamos ahora a añadir un personaje pulsando aquí en el botón de monigote. Y podemos elegir entre todos estos personajes que hay por aquí. Pues añadimos uno. Igual que antes podemos hacer que el monigote aparezca con cuerpo entero. Si pulsamos aquí podemos empequeñecerlo o no. Aquí en medio cuerpo. Como a nosotros nos guste. Pulsamos ahora en bocadillo. Igual que si añadiéramos un monigote añadimos un bocadillo. Es la misma... Si nos hace falta voltearlo. Pues con el cuadradito. Lo volvemos. Para el otro lado. Ahí. Ahora. Lo único que nos hace falta es el texto. Picamos aquí en el botón de texto. Y a continuación donde queremos ese texto. Y en este cajetín escribimos lo que va a decir el personaje. Por ejemplo. No preocuparos si sale la letra más pequeña o más grande. Porque luego. Igual que las imágenes. Igual que el fondo. Igual que todo. Pulsando aquí en la flechita. Y pulsando sobre el texto. Podemos ajustarlo. Todos los elementos se ajustan igual. Ahí. Y nada. Una vez que ya tengamos. Podemos añadir más personajes. Claro. Si añadimos otro personaje. Por ejemplo este. ¿Vale? No hay ningún problema. Y. ¿Cómo volvemos a la página principal? Pues pulsando escape. ¿Ahora qué hacemos? Pues continuamos. Con la siguiente viñeta. Y de nuevo repetimos todo el proceso. Añadimos fondo. Personaje. Y bocadillo. Igual, igual. Una vez que ya hayamos terminado. Nuestro cómic. Pulsamos aquí. Le damos a guardar. Cosa que os recomiendo. Porque alguna vez. Este programa se me ha cerrado. Sin avisar. Así que de vez en cuando. Es bueno ir guardando. Lo que vamos haciendo. Ahí. Y para imprimirlo. Lo que hacemos es. Exportarlo como PDF. O como imagen. Y luego imprimirlo. Exportamos por ejemplo como PDF. Vamos a guardar. Y ya lo tendríamos aquí. Para imprimirlo. ¿Vale? Esta sería una opción. Pero yo he encontrado que a los niños. Les resulta un poco extraño. Es manejar las viñetas. Y los personajes. Aquí. Y entonces. Otra opción sería. Utilizar. El impress de LibreOffice. Directamente. Podemos abrir LibreOffice. Aquí en el impress. Este. Y como si fuera una presentación. Y aquí. Podemos ir arrastrando. Todos los. Los personajes. Los fondos. Los bocadillos. Igual. Igual. Que acabamos de hacer. Solamente que. Directamente. Desde. Desde. Desde el administrador de archivo. Desde aquí. Por ejemplo. Si queremos un fondo. Nos vamos a escenarios. Y lo arrastramos. Por ejemplo. Voy a arrastrar. Lo que sé. Este mismo. Una vez que tenemos el fondo. Pues lo estiramos. Lo que nos haga falta. No preocuparos. Si se pisela un poco. Porque luego. Cada página. Cada página de. De la presentación. Va a ser. Una viñeta. Entonces. Va a estar más pequeñita. Más reducida. Y se va a quitar el piselado. Más cosas. Un personaje. Pues igual que antes. Buscamos aquí. Personajes que nos gusten. Animales. Por ejemplo. Voy a poner aquí. Un gato. Voy a poner. Yo que sé. Vámonos a. Fantasía. Por ejemplo. Y vamos a poner. Un dragón. De estos. Oigo. Vamos allá. Igual que antes. Podemos. Redimensionar. Nuestro. Nuestro personaje. Desde aquí. Desde. Desde los cuadraditos. Entonces. Bocadillo. Pues podemos añadir esto que tenemos aquí. Vale. Ahí. Picando dos veces. Escribimos. Y podemos ampliar la letra. Para ajustarla. A nuestro bocadillo. Y podemos cambiar color del bocadillo también. Podemos ponerlo blanco. Y ahí lo tendríamos. Y ahí lo tendríamos. Entonces. La idea cuál es. Que cada. Voy a poner esto aquí. Que cada. Viñeta. Sea una diapositiva nueva. Ahora tendríamos que hacer. Crear una nueva diapositiva. O duplicar esta que tenemos. Por si queremos. Aprovecharla. Podemos aprovechar aquí. Y avanzar a nuestro personaje. Vale. Y seguid poniendo bocadillo. Y seguid poniendo bocadillo. Cada una de estas diapositivas. Va a ser una viñeta. Es a la hora de imprimir. Cuando le vamos a decir. La organización. De nuestro cómic. Entonces. Voy a duplicar. Duplicar ya por duplicar. Para que veáis como quedaría. Por ejemplo. Un cómic de. De cuatro viñetas. Pues simplemente nos vamos aquí. Le picamos en imprimir. Y aquí nos dice. Donde queremos imprimir. Lo elegiríamos una impresora. Pero nosotros no queremos una impresora. Queremos guardarlo en un PDF. Picamos en PDF. Y en diseño de página. Y es aquí. Donde. Vamos. A controlar. Como en la fotocopiadora. Como en la fotocopiadora. Pues decimos. Que cada viñeta. Este en un. Que tenga este formato. Por ejemplo. De dos por dos. O que tenga. O que sea una tira cómica. Y ya le damos aquí a personalizado. Podemos decirle que. Que todo lo queremos en una línea. Que añada todas las páginas. Ahora. Todas seguidas. En una tira cómica. Y las pondría todas así. Una detrás de otra. Pasado. He puesto a cinco. En vez de cuatro. Y esto es lo que podemos hacer. A la hora de. De imprimir. Yo puedo tener aquí. Todas las viñetas que quiera. Por ejemplo. Voy a poner. Voy a poner seis. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale. Ya está. Y es a la hora de imprimir. Cuando decido. Cómo van a estar. Pico aquí. Seis viñetas. Que pueden estar. Así en vertical. Aquí sí quedaría mi cómic. Todas las viñetas. Una de las otras. O. Puedo definir. Aquí en personalizado. Puedo decir. Las quiero. Por ejemplo. Con el. Poner. Quiero poner. Dos. Aquí. Tres aquí. En horizontal. Por ejemplo. Así. O incluso así. Que sea un. Tres por dos. Vale. Y a continuación. ¿Qué hacemos? Pues. Plicamos en aceptar. Y nos guardaría. Nuestro PDF. En la carpeta PDF. Esto es importante saberlo. Si no nos podemos volver loco. A ver buscando. ¿Dónde lo ha guardado? ¿Dónde lo ha guardado? ¿Eh? Todo. Cuando enviamos una cosa. A la impresora virtual de PDF. Se guarda aquí. En esta carpeta. En la carpeta PDF. ¿Vale? Y aquí tendríamos nuestro cómic. Listo ya para. Para imprimir. ¿Vale? Yo he encontrado que. Esta opción. De libre ofi. Es más sencilla. Para los niños. ¿Eh? Para los niños de segundo. De tercero. De cuarto. Les resulta más cómoda. Y es. Incluso más flexible. ¿Eh? Con los colores. De los bocadillos. Con los personajes. Con todo. Y por último. Comentar que. La otra opción. Sería. La opción online. ¿Eh? Podemos abrir el navegador. Y. Y. Irnos a la página de. Pixton. Bueno. Que se me ha cortado. Antes el vídeo. Eh. Solo estaba diciendo. Que. Que otra opción. Sería. La opción online. Que sería. Ir a la página de. Pixton. Que es una de las mejores que hay. Para hacer cómics. Y es un servicio. Que está muy bien. Muy bien. Muy completo. Pero. Que tiene la desventaja. Pues que tenemos que andar con. Registrando. Registrando alumnos. Y. Y estas cosas. ¿No? En fin. Echarle un vistazo. Y. Que cada cual. Pues que. Valore. En un momento dado. Que opciones. Eh. Que opción. Es la que mejor le viene. En su. En su aula. Venga. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por ver el video